Si nos preguntamos una vez más qué es y para qué sirve la poesía, el poeta mexicano en un tal de paz contenta. La poesía, ha dicho Rimbaud, quiere cambiar la vida. No piensa envejecerla como piensan los sustentas y los literatos, ni a saca más justa o buena como sueñan los moralistas. Mediante la palabra, mediante la expresión de su experiencia, procura hacer sagrado al mundo. Con la palabra consagra la experiencia de los hombres y las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su propia conciencia. No pretende hernosear, santificar o idealizar lo que toca, sino volvernos sagrados. Por eso no es moral o inmoral, justa o injusta, falsa o verdadera, hermosa o fea. Es simplemente poesía de soledad o de soledad o de comunión. Porque la poesía, que es un testimonio del éxtasis, del amor dichoso, también lo es de la desesperación. Y tanto como un ruego puede ser una gran fea. Y el poeta chileno Vicente Huidobro, por su parte nos dirá, cuando sentimos que nos salen alas en la garganta y que todo nuestro cuerpo tiembla, estamos en presencia de la poesía. La poesía da vida a la muerte y más vida a la vida. A continuación daremos la escuda al veredicto, stable del Chubut 2006, ganador en poesía, competencia número 9. Segunda mención, Tejidos, seudónimo Bueno. Primera mención, María Baja, seudónimo Gaviota del Mar. Primer premio, Requiem, seudónimo Pilcomayo. Dictamen del jurado. Para la elección del poema Requiem, como primer premio, hemos considerado y valorado especialmente cómo el solídico con imágenes sugerentes trasciende el intimismo de la anécdota para transformarla en una metáfora del transcurrir de la vida. Para otorgarle la primera mención al poema Marea Baja, hemos considerado y valorado especialmente la minuciosidad descriptiva que despliega la voz poética y el relieve lírico que hace coincidir lo cotidiano con lo poético. Para otorgarle la segunda mención al poema Tejidos, hemos considerado y valorado especialmente en los versos Los hilos de la memoria y el paisaje, así como la metaforización y vitalización y vitalización del espacio. Firman Luciana Mellaro, Silvia Cacini y Viviana Pollo. Bien. Invito al poeta o a la poeta, autor o autora del poema Requiem a que se ponga la trompeta. Por segunda vez invito al poeta o a la poeta, autor o autora del poema Requiem a que luego del toque de la trompeta. Por tercera vez invito al poeta o a la poeta, autor del poema Requiem a que se ponga de pie luego del toque de la trompeta. Gracias. 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 Gracias.